5 historias de amor, 6 diamantes impresionantes. Aquí las fotos y detalles de cada joya. O'Hanninoa, el anillo más sutil de la diva del bronze, fue el que le regaló su primer esposo, valorado en 100.000 dólares. Chris Hood, en el 2021 J-Lo se casó con el bailarín Chris Hood y nos mostró este diamante en corte de esmeralda. Benaflex, valorado en más de 2.5 millones, el anillo rosa de Harry Winston, del primer compromiso entre Benaflex y nuestra querida Jennifer, desató la tendencia de los diamantes de colores vivos. Mark Antony, después de romper su compromiso con Benaflex, la cantante recibió esta joya preciosa, también de Harry Winston, valorada en casi 4 millones de dólares. Alex Rodríguez, el pelotero respondió a ¿y el anillo pa' cuándo? con esta pieza de 16 kilates con este corte de esmeralda. Benaflex, para el segundo compromiso de la pareja, el actor la sorprendió con uno de los diamantes menos común en tono verde, valorados en 10 millones de dólares. Es posible que este sea el más costoso de todos sus anillos. ¿Cuál prefieres? Desde lo minimalista hasta los extravagantes. J-Lo ha llevado todo tipo de anillo. ¿Cuál elegirías tú? ¡Suscríbete al canal!